Ok, que es lo que no está. Y ahora vuelves a mí, mi corazón palpita a mí, abrázame fuerte más y más. Te marchaste aquella vez y el amor se fue detrás, no hay forma de volver, de volverte un poco atrás. Te marchaste aquella vez y el amor se fue detrás, no hay manera de volver, de volverte un poco atrás. Y hoy que estás aquí, aquí una vez más, confundiendo entre carillas y dolor. Me dices que esta vez, por siempre te tendré, pero no, no sé si creeré. Y ahora vuelves a mí, mi corazón palpita a mí, abrázame fuerte más y más. Te marchaste aquella vez y el amor se fue detrás, no hay manera de volverte un poco atrás. Te marchaste aquella vez y el amor se fue detrás, no hay manera de volverte un poco atrás. Y ahora vuelves a mí, mi corazón palpita a mí, abrázame fuerte más y más. Te marchaste aquella vez y el amor se fue detrás, no hay manera de volverte un poco atrás. Te marchaste aquella vez y el amor se fue detrás, no hay manera de volverte un poco atrás. Te marchaste aquella vez y el amor se fue detrás, no hay manera de volverte un poco atrás. Te marchaste aquella vez y el amor se fue detrás, no hay manera de volverte un poco atrás. Te marchaste aquella vez y el amor se fue detrás, no hay manera de volverte un poco atrás. Un poco más de luego sería genial. Sí, estoy muy bien. Sí.